Hola, mi nombre es Borja Carmona y hoy vamos a aprender cómo controlar el firewall de un dominio a través de GPOs. Pues lo primero que vamos a hacer es ir al Server Manager, Tools, Group Policy Management. Abrimos la consola de las GPOs y vamos a crear aquí en nuestro dominio una GPO linkada al dominio. Le llamaremos, por ejemplo, Firewall, por ejemplo. Una vez que se ha creado, la vamos a editar. Y la partida de Firewall que queremos editar está en Policies, Plantillas Administrativas, Network, Network Connections, Windows Firewall y vamos a ir a Domain Profile. Las dos GPOs que vamos a editar van a ser Network Connections y Allow with MP Extractions. En la primera simplemente vamos a habilitarla y en esta de aquí damos a editar, la habilitamos y seleccionamos todas las opciones que nos da disponible. Ya que esto es una prueba, pues nosotros vamos a probar con todo. Si se hace en un caso real, pues habría que ver que nos interesa a cada uno. En este caso seleccionamos todo y aceptamos. Cerramos, cerramos y vamos a actualizar las políticas mediante el CMD con el siguiente comando. Como he dicho, vamos a probar en un cliente. Vamos a probar a intentar quitar el Firewall del dominio, a ver si nos lo permite. Vamos a cerrar sesión en este cliente. Y voy a entrar con el mismo, pero para que veáis que es un usuario que tiene permisos. Da igual los permisos que tenga, no va a dejarle, a no ser que sea administrador. No va a dejar que cambie el Firewall. Vamos a hacer una actualización de las GPOs, igual que antes. Vemos que aquí lo ha hecho satisfactoriamente. Vamos al cliente. Lo mismo, dice que se ha hecho satisfactoriamente. Vamos a panel de control. En el cliente. Sistema de seguridad. Windows Firewall. Vamos a intentar desactivar. Y vemos como nos deja cambiar, una vez que tenga permisos, nos deja cambiar simplemente la configuración de red o pública, tanto privada, pero en la de dominio podemos activarla, pero no podemos desactivarla. No nos lo permite. Dentro de que está activada, podemos decir que queremos que tenga o que no, pero no podemos desactivarla. Pues eso es todo. Muchas gracias.